¡Hola cuerpos de Rando! Bienvenidos un miércoles más a Pretty and Ole Y antes de empezar con este super mega extra gigante haul Os tengo que decir algo muy importante Y es que la Pretty está por el canal de Youtube de Aliexpress España ¡Qué fuerte! Allí os hemos dejado un pedazo de vídeo Que es un tutorial con diferentes peinados Que se pueden hacer con herramientas que podéis comprar en Aliexpress Y es más, están sorteando todo lo que utilizo en ese vídeo Hasta el pintalabios que llevo Cuerpos serranos, os dejo el enlace en la cajita de descripción Para que vayáis para allá a concursar Y a darle a me gusta y apoyar a la Pretty Y ahora sí que sí, nos esperan un montón Pero un montón de prendas Antes de nada comentaros que va a haber haul de rebajas ¿Vale? Esto no sustituye un haul de rebajas que hay cada año Pero dadme tiempo Lo que sí os voy a enseñar es toda la ropa que he estado comprando Durante primavera y ahora principios del verano Que os enseño ahora para que pueda daros alguna idea de cara al verano Y también porque es ropa que me habéis visto por Instagram Y no habéis parado de preguntarme por ella Además de deciroslo por privado en Instagram Yo suelo subir todos mis looks en 21 Buttons Que además es una aplicación de la que soy Batoner del mes Pero es verdad que yo tengo un poquito más de ropa De la que saco Y os quiero enseñar todo, 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 todo El primer vestido que os enseño es de Primark Es en la talla 20 Me costó muy barato Ya no recuerdo ni cuánto Porque os lo publiqué en un Instagram TV Fue el primer Instagram TV que hubo en mi perfil de Instagram Os animo a que me sigáis por allí Que fue un mini haul de todas las cositas que compré en Primark en Sevilla Este vestido me encanta por lo cómodo que es Y además tiene un cordón en la cintura Que es elástico Bastante, bastante elástico Que a mí me gusta subir un poquito más Para que me haga así como que un culamen pues bien bonito Yo no es que sea muy fan de las rayas en horizontal Porque como sabéis a las que somos grandes Pues todo lo que sea en horizontal y no en vertical Nos ensancha Pero bueno es un vestido barato Es para hacer recados Para ir a la playa O para estar por casa Y la verdad es que es un vestido súper cómodo Yo le doy un 10 Como no voy a seguir ningún orden así preestablecido Ahora os voy a enseñar este mono amarillo de violeta Tiene un tejido de lino Es fabuloso A mí me queda algo grande Quizás debería haber pedido una talla menos Pero bueno sabéis que yo tengo un culete ahí bien grande Y tiro a pedir la más grande que exista Así que este que sepáis que es la XXL ¿Vale? Pero es un mono que es bastante ancho Muy fresquito A mí me parece estupendo para llevarlo de vacaciones De hecho con este mono recreé un look súper súper chulo Que le pusimos a la modelo en el evento de Madrid de violeta Y a mí me parece súper versátil A ver Es verdad que muchas veces me preguntáis por el tema del sujetador Yo este mono por ejemplo me lo pondría con una camiseta blanca debajo O sin sujetador Ahora mismo llevo un sujetador Se me ve todo Pero bueno para que conste un poco la cosa ¿Vale? Para cuando estás morenita a mí me parece el color ideal Es un amarillo limón precioso Y además lo vais a flipar más con los complementos que os voy a enseñar Por un lado os enseño este pedazo de bolso de mango Que tiene forma de piña Es que no me digáis que no es cookie Y es precioso Y es muy... Me lo como A ver La verdad es que es muy pequeñito ¿No? Te cabe como el móvil Y dos o tres cositas más Pero no me digáis que no le da así a un look veraniego Un toque chulo chulo Y por otro lado os enseño este bolso playero Que es de Primark Que me costó si mal no recuerdo Como unos 10 euros Que tiene esos cerecitos ahí rojas Muy a lo pretty Y que además de las asas Tiene una que es mucho más grande Que es desmontable así de estilo cuero Pues mirad con el mono amarillo A mi es que me parece un look Pa' comerte entera Y ahora me voy a uno de los looks Que más os han gustado Por mi perfil de Instagram Y digo look porque Consta de dos prendas Que compré en la misma tienda Es este conjunto de aquí Que estáis viendo Que en realidad lo conforman Una camiseta de punto blanco Y una falda preciosísima Plisada De lunares De gasa forrada Es que... De verdad Ambas prendas Son de Dance Stores O Dune's Stores Que es una serie de tiendas Inglesa Que hay a lo largo De toda la Costa del Sol Yo cada verano Y cada invierno O sea lo de esta tienda Porque tiene cosas Que a mi me encantan Me flipan Me gustan Y me enamoran La camiseta como os digo Es de puntos muy finita Es super fresquita Y encima está forrada Que como es blanca Va genial Para que no se transparente Nada de debajo Y por otro lado La falda Es de gasa También está forrada Por abajo Con un forro del mismo color Rosita Y tiene un montón de vuelo Es bastante larga No termina de llegar a los pies Pero es muy larga Yo este conjunto De hecho lo llevé A Portugal de viaje Y lo que me puse Fueron unas bambas O no se como lo llamaréis Cada una Unas tenis Las Stan Smith Para recorrerme En la ciudad Y quedaba monísimo Pero creo que igual Si le ponéis igualmente Unos tacones Y un clutch Es un conjunto Que sirve perfectamente Para ir de fiesta O para un bautizo Yo que estoy un poco flipada Pues a mí me gusta Ir arreglada Pero después con zapatillas deportivas Y vamos al momentazo Porque llevo un vestido De canalé Puesto Pegado Ajustado Pero bueno ¿Es una talla grande Se lo puede poner? Sí Y encima Con colores neón Lo que llevo puesto Ahora mismo Es este vestidazo Que es que De verdad O sea no puede tener otro nombre Que es de Violeta by Mango Que por cierto Ahora creo que está de rebajas Y que me parece Una auténtica bomba Súper sexy Y súper cómodo ¿No? Porque es que No sé cómo describirlo en palabras Es una maravilla Es muy cómodo No es la talla No es la talla que normalmente utilizo Que suele ser La XL Pero os tengo que decir Que este vestido Ensancha bastante Y además Ensancha lo justo Que creo que es importante Para que el punto No dé de sí Es un punto Gruesecito Fresquito Como de hilo Que se ajusta al cuerpo Pero que también Te deja respirar Cuando te lo pones La primera vez Te ves muy apretada Pero conforme te vas moviendo En cinco minutos Ensancha un poco el punto Y se ajusta perfectamente Al cuerpo Puede que algún que otro De los que estáis ahí Al otro lado de la pantalla Me haya conocido En alguna ocasión Por hacer vídeos de supermercado Pues bien Os hice una vez Un vídeo Que se llamaba Ropa de supermercado Y sigo comprando Ropa en los supermercados De hecho Este vestido Que estáis viendo ahora Es de Lidl Lo compré La semana pasada Y me costó Ocho euros No me está Como que demasiado Estupendo Porque solamente Lo hay hasta la talla L Que creo que es como una 46 Pero no me digáis Que no es monísimo Me lo compré precisamente Porque vi que Para el precio que tenía Era una maravilla Está forrado Es de tejido Estilo camiseta Pero lo guay es que Tiene su gomillita En la cintura Y por debajo No se pega el culete Porque tiene un poquito De vuelo Lo había en negro Y en blanco Adivináis en que color Lo cogí Si para ir a juego Con mis sofás Si sabéis De más ropa Que haya en el supermercado Que no nos la debamos perder Por favor Comentándoslo por aquí Ahora os voy a enseñar Un par de complementos Que me llegaron De morir de amor Que bueno Es una chica Que hace joyas en plata Que me sigue Y que me envió Estos aros Que son preciosos Con alguna Que otra Piedra turquesa Ya sabéis Que a mi Me flipan Los aros Y estos Me parecen Ideales Sobre todo Para eso Si vas de blanco Le dan un rollito Ibicenco Me parecen preciosos Así que Muchas gracias Y lo mejor de todo Que me ha enviado Que me ha hecho Muchísima Muchísima ilusión Y que lo llevo puesto Es un anillo En el que Ha puesto Pretty Andole Es un anillo De plata Es ajustable Hace joyitas a medida Como os podéis imaginar Así que os voy a dejar También El enlace De morir de amor En la caja de descripción Por Dios Puede haber cosa más bonita Que sepáis Que desde este momento Estoy Casada con vosotros Sois mi primer amor Paso al tema Zapatos Y aquí también Os voy a hablar De un par de marcas De seguidores Que me han enviado cosas ¿Vale? Y que me parecen Súper interesantes Por un lado Tenéis este modelo De sandalias Que es Comodísimo De la marca Take Me Están fabricados En España Son las sandalias O los zapatos Los todo más cómodos Que he tenido yo Jamás en la vida Y además Sabéis Que es lo que más Me ha llamado la atención Meter el pie Y que como lo tengo Tan ancho Que no me apriete En absoluto Por ninguna parte Así que si tenéis El pie ancho Como yo Necesitáis algo cómodo Y blandito Porque parece que Vas pisando nubes Con esto Esta marca Tiene muy buena pinta Y por otro lado Os enseño Otros zapatos Que también Me ha enviado Una seguidora En este caso L Nobody Mirad que bonito Por favor Que pritino Puede ser más hermoso Esto Es una tienda Que hace los zapatos También en España Que los pinta De forma manual Y que en mucho De su colección Lo que vais a encontrar Son alpargatas O sandalias O zapatos De esparto Que son tan andaluces Además Los hacen de diferentes alturas Sé que el que tengo yo Mide 6 centímetros ¿Vale? Para que no sea demasiado alto Y sé que me los voy a poner Muchísimo Termino el tema pies Con dos cosas Que también os he enseñado En algunos posts de Instagram Por un lado Las sandalias Planas De Zara De precio básico Creo que cuestan Como unos 17 euros Ahora en rebajas Igual pues lo pondrán Más baratos Que tienen un color metalizado Y que me parecen monísimas El único problema Que tienen estas sandalias Es que la goma de atrás Da de sí muy pronto Y a mí Se me ha terminado yendo Yo calzo el número 39 Incluso en Zara Donde los zapatos suelen ser Bastante estrechitos Pero estas me parecen Muy monas Muy cómodas Y además Creo que estilizan mucho Que para mí Eso también es muy importante De ver En las sandalias Y por otro lado Os enseño los zapatos planos Que también me visteis Igual pues En la boda A la que fui recientemente Que son de Parfas Estos son de estilo Dior Y María de Pórpora Por Pita y yo Nos compramos además El mismo El mismo día Las dos juntas Porque nos enamoramos Lo vimos desde el escaparate Y fue como María mira que chulo Lo había en negro Y también en este color Pero bueno Creo que este color Aunque es más sucio Pega más con todo Y bueno pues Yo estoy encantada Son comodísimos también Y creo que cuestan Alrededor de los 20 euros Y ahora nos vamos A Zara Si como veis Esto todo es un popurri Así que no tiene sentido Todo muy rando Esta blusa Estilo plumetit Tan preciosa O sea os la recomiendo Mogollón Yo en la tienda Estuve buscando A ver si tenían La XXL Que sabéis que es La talla mayor Pero con la XL Me bastó Me fue suficiente Y aquí la tenéis Tiene un bajo con volante Que me parece Monísimo Que por detrás Es un poquito Más bajo Así que tapa el culete Es muy fresquita Tiene un nudo Atrás en el cuello Necesitaba tener Algo negro En mi armario Y esta camisa Acumplió con todas Las expectativas Para el verano Lo que estáis viendo Debajo son unos jeans En color rojo Nunca había tenido Unos jeans en rojos No podéis creer Bueno pues Estos son de una marca Que creo que Toda Curvy debe conocer Y se llama More Than Angels Ellos me mandaron Hace poco Estos pantalones Que por cierto Yo utilizo la talla L De su web Y también la camiseta Que visteis En el vídeo De la semana pasada Que pone Curvy and Proud Que es como de piedrecitas Y tiene colores Y es preciosa Bueno pues Ese conjunto Me lo enviaron Ellos para que Os lo enseñara Y os tengo que decir Que la camiseta Es una monería Y es una preciosidad Pero es que Los pantalones Tallan perfectos Tienen el tiro perfecto El tejido perfecto Se adaptan Estupendamente bien Al cuerpo Y mirad que culazo hace Con la misma blusa Me voy a cambiar La parte de abajo Y ahora voy a por unos Jeggings Estos son La talla 50 De la marca Mary Claire Si que Mary Claire También hace ropa Igual visteis por mis stories Que me enviaron un montón De fajas Para que probara Que fue como Oh my god Bueno pues en ese paquete También estaban los jeggings Que a mi me sorprendió Un montón Porque yo no sabía Que tenían también Pues ropita Aparte de la interior Y oye La verdad es que son muy cómodos Cuando te los pones Parecen unos vaqueros Normales Me han gustado un montón Los tengo que seguir probando Ahora quizás No sea la época idónea Por el verano Pero es verdad Que también tienen un tejido Que suele transpirar Y yo los he estado usando Últimamente Para estar en casa Con una camisetita Y tal Para trabajar Me han sido muy cómodos Si que si Y pasamos a la parte Más guay del vídeo Que son Bikinis y bañadores Os tengo que contar una cosa Y es que estuve en C&A Y en Kiabi con mi madre Y la verdad es que Lo estuve flipando muchísimo Sobre todo en C&A Porque tenían Como que muy poquito Pero lo poquito que tenían Era como Oh my god Que bonito todo De hecho sé que en C&A Tienen un bañador Que es super pretty Rojo Con lunares blancos Que es una preciosidad Pero a mi Yo creo que no me iba a estar bien El pecho Y no por la talla ya Sino la forma Ah no Es quizás la que A mi me conviene Pero que sepáis Que tienen un bañador Muy pretty en ole Un bañador no Un bikini muy pretty en ole Allí en C&A A cambio de eso Me lleve otras cosas Por ejemplo Este bikini Que os vais a morir Cuando os diga el precio Que tiene unas rayitas blancas Unas rosas Que es muy así Como que muy De bebé Muy de niña buena No tiene ningún cierre Ni ninguna tira Ni nada Es como un top Y la braga Bueno pues A ver Es que costaba Dos euros Cada parte Y a mi me pudo La ansia viva Porque claro Tallas para mi no había O sea esto a mi no me está bien La parte de arriba Es una talla 44 Que de milagro Me cabe el pecho Y por cierto Hay alguna gente comentando De que si tengo Un pecho más grande Que el otro Pues claro Si es que no es nada raro Tengo un pecho más grande Que el otro Y no pasa nada señores Que no estoy deforme Por eso Bueno lo que iba Y la parte de abajo Es una talla Yo creía que había cogido La 44 Pero es una talla 42 María como has cabido ahí O sea no me lo explico Ni yo Yo suelo tener Unas 50 Para quien quiera saberlo Y ahí estoy O sea no me iría Quizás a la playa Con este bikini Lo compré en plan Para estar en la piscina De mis padres Y demás unos días Pero es que me pareció Tan cuqui Y tan barato Que no me pude resistir A comprarlo Y dije mira bueno Si no me está bien Pues da igual Pero yo me lo voy a probar En casa Otra cosa que me habéis visto Probablemente este fin de semana Cuando fui a hacer senderismo Por el río Es este bañador Que pone Beach Babe Y que también Es de CEIA Pues adivinad Me costó 4,50 Yo no me explico esto De los precios de CEIA O sea todo mucho más barato Que Primarco Que chidín Este además Lo tiene disponible En negro Y creo que pone otra frase Pero bueno Que sepáis que cuesta lo mismo Y es la talla 44 No va forrado Fallo No tiene sujeción En el pecho Ni nada Pero la verdad Es que me está Bastante cómodo Así que es una 44 Grandecita Y por último Me compré también En CEIA Un bañador Que me costó Como unos 9 euros En la talla XL Este ya no iba Por talla Sino que era por letra Y la talla XL Yo la verdad Que pensaba Que iba a ser Igual que la 44 Todo esto Os tengo que decir Que no me lo probé en tienda Que lo cogí Y me lo llevé Pero no Yo creo que tiene que ser Como una 42 Pero desde cuando Una XL es una 42 Porque yo esto Me lo pongo Y me está muy chico Mira Me aprieta un montón Casi que ni me sube Lo bueno de este bañador Es que está forrado Eso sí Y que tiene un estampado Que me parece a mí Que es precioso O sea Me parece buenísimo Después de Ceia Me pasé por Kiabi Yo curiosona Para ver que es lo que había Por ahí Y la verdad Es que me encontré Con un montón De bikinis Y de bañadores Pero en muy pocos Me cabía el pecho Había muy poca disponibilidad De la talla XXL ¿Vale? Que es la que corresponde En Kiabi Como que a una 50 52 Yo diría más bien Una 50 El caso es que encontré Este bikini Que se ha convertido En uno de mis favoritos O sea Me encanta Me encanta Y me encanta ¿Por qué me encanta? Bueno pues porque es un bikini De triángulo Que ya sabéis que es la forma Que a mí más me gusta Y que creo que Bueno pues me recoge más el pecho Con la que yo estoy más a gusto Pero no va sujeto al cuello Y la parte de abajo Es una braquita Que puedes anudar A la medida que tú quieras A un lado y al otro El bikini que yo recuerde Me ha costado No sé si 5 euros Y lo mismo estoy mintiendo No lo sé Pero es que era muy barato Y había muchos más modelos Y me los probé Creo que casi todos Mi madre estaba ahí De testigo Pero al final El único que me convenció De verdad O sea El único Fue este Y era una pena Porque yo decía Jolín Con lo bonitos que son Casi todos Y tal Pero bueno Ya sabéis que yo tengo El problema del pecho Que necesito Estar cómoda Y ahí Os tengo que decir algo Los bikinis Y bañadores de Violeta De momento No han sido superados Por nada En fin cuerpos Eso es todo De momento Porque estoy deseando Que sea día 1 Y aunque ya hay sitios Donde hay rebajas Irme de rebajillas Tengo ganas Tengo ansia Por tener color En mi armario Y por probarme cosas nuevas Y no sé Estoy como que muy animada Yo últimamente Con mi cuerpo Y espero que también Por cierto Os vayáis al vídeo De Aliexpress Recordad que Os dejo el enlace En la caja de descripción Que tenéis que ir para allá ¿Vale? Para apoyar a la Pretty Y que por supuesto Como ya sabréis Podéis ganar Todo lo que utilizo En ese vídeo Una plancha Una rizadora Un gel para el pelo El pintalabios Dale un like A este vídeo Si te ha gustado Por favor Suscríbete A Pretty A Pretty Andale Y conviértete En un cuerpo serrano Si aún no lo has hecho Y te hablo de la importancia De darle a la campanita Por favor Para que te lleguen Las notificaciones De mis vídeos nuevos Os invito también A que me conozcáis Un poquito más Por Instagram Porque cada día Hacemos un montón De locuras Por stories O subo fotos Yo creo que súper atrevidas Y bueno Otras no tanto Pero también Creo que tengo yo Muchos ovarios Para muchas cosas Y nada más que me enrollo Os mando un beso rojo Gigante Que se os quiero un montón Y que siempre 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 Por favor Llevéis los labios De rojo Chao